Somos Carlos Isla y Compañía, la empresa del rubro construcción, terminaciones y productos metalúrgicos más importante de la Patagonia. Con seis sucursales estratégicamente ubicadas en las ciudades de la región, la gran magnitud de nuestros depósitos garantizan el mayor y más completo stock de materiales de la construcción. Nuestra importante flota de camiones asegura una entrega inmediata con la mayor red de distribución. Contamos con amplios showrooms para que puedas apreciar la calidad y el diseño de los productos ambientados y recibir la mejor atención personalizada de nuestros asesores. Carlos Isla y Compañía Sociedad Anónima. Estamos en casa, con alta calidad, a bajos precios, siempre.